Y el último momento es para hablar de buenas noticias para la gente de Belgrano. Debuto en la Copa de la Liga y triunfo como local ante Estudiantes de la Plata con dos goles del delantero que vino a reemplazar ni más ni menos que a Pablo Vegetti. Paserini fue el dueño de las alegrías en Alberti para un triunfo ante un rival importantísimo que está en cuarto de final de Copa Sudamericana y además peleando en la tabla general por un lugar en la Copa Libertadores. La primera del partido, tapada de Andújar por uno ante el remate de Paserini. Y otro remate más de Lencioni y otra vez Andújar. Un buen partido de Belgrano. Después va a llegar esta otra, el zurdazo de Marín, que fue una de las grandes figuras. La gente lo aplaudió mucho cuando fue reemplazado. Buena jugada colectiva por izquierda, era Lencioni el que probaba y se terminaba yendo desviado. La primera chance va a ser de Méndez para Estudiantes con este remate de larga distancia y daba un poco de susto el remate del hombre de Estudiantes del número 16. 27 minutos, no puede en primera instancia tapar Godoy y en la segunda el extalleres no lo ve venir por detrás a Lencioni y cuando quiere despejar le mete terrible patada, penal, nada que discutir. Hasta él mismo, ¿no? Se enojaba Godoy como diciendo, uh, me la, me la, mirá, claro, quiso hacer a Onda, se tiró, pero no, era penal. Paserini, minuto 29, abrió el pie, dio la base del palo y entró el 9. Con tanta expectativa que había de saber de qué se trataba el que venía a reemplazar los 13 goles de Vegetti en la primera noche hace dos, abriendo el pie, ponía el 1 a 0. Y después al minuto 44, una chance más para Belgrano. El remate de Varinada por arriba del travesaño. Nos vamos al segundo tiempo, minuto 4. Buena chance por derecha, el remate de Ulises. Apenas desviado del arco de Andújar, muchas llegadas, idas y vueltas. Un partido muy atractivo, presten atención que apenas llevábamos un gol. Aquí Lozada tapaba un mano a mano extraordinario. La pelota se iba a ir al córner, siempre Méndez, uno de los mejores en estudiantes. Y va a llegar el centro y luego de que sale mal Lozada, el que aparece por el centro es Bocelli. Para empujarla, el eterno goleador pincha, ponía el 1 a 1 en una desinteligencia. En este caso, ¿para qué después? Pues, minuto 16, otra vez Paserini a notar a lo que era el segundo de Belgrano. La diferencia, puños en alto para Lozada. El festejo en Alverdi, de distintos ángulos, buena definición de aire. Acompañándola a la base del palo, triunfazo de Belgrano en el arranque, insisto, de la Copa de la Liga. Por la jerarquía, sobre todo del rival, que hace menos de un mes le había hecho 4 en la plata.